Final Fantasy XV Tal vez la apuesta por el cambio de Final Fantasy XII era algo arriesgada para la época. Un juego enorme, aunque patinase en personajes y argumento. Su sistema de combate era realmente profundo y tenía una ingente cantidad de cosas que hacer. Y todo sin olvidarnos que también era una bestialidad técnica, de lo mejor visto en PlayStation 2. Fue el primer juego de la saga en mostrar personajes con diseños y proporciones tendiendo al realismo. Los gráficos y la música fueron la bomba para la época y tiene a muchas de las mejores invocaciones de la saga, que se conocieron como Guardianes de la Fuerza. Eran muy importantes tanto en la trama como en el sistema de desarrollo de personajes. Su sistema de combate y de trabajo será un auténtico vicio y de lo mejor que ha dado la saga hasta la fecha. Lo hacía muy entretenido el subir nivel, ya que ponerte a entrenar para pillar nuevas habilidades era casi adictivo. Eso sí, fue uno de los juegos más difíciles de la saga. Pese a ser un título online, se sentía como una auténtica entrega numerada de Final Fantasy, ya que tenía todos los ingredientes habituales de la saga. Desde una gran historia, personajes carismáticos, a todos los enemigos clásicos. Incluso recuperaba el sistema de jobs de Final Fantasy V, aunque haciendo ciertos retoques. Lo que era todo un puntazo en su género. Después del fracaso del Final Fantasy XIV original, que su segunda versión triunfase, era prácticamente un milagro. Con Real Reborn, crearon probablemente el Final Fantasy más Final Fantasy de los últimos años. Repleto de todos los elementos típicos de la saga. Guiños constantes a los fans, un sistema de combates muy divertido, la vuelta del sistema de jobs, un apartado artístico y audiovisual de primer nivel y muchos contenidos más. Su historia llegaba al corazón, especialmente su final. Además, contaba con unos personajes muy buenos. Por fin nos dejaba traer invocaciones a los combates y que se quedasen peleando con nosotros. A nivel gráfico, volvía a ser muy top para la época. Y los combates tenían un toque más estratégico que de costumbre. Y ojo, que tenía el BritBall, el mejor minijuego de toda la saga. Este fue el primer gran Final Fantasy. Los tres anteriores eran buenos juegos, pero este llevaba la saga a otro nivel. Gracias a una historia y unos personajes tan maduros, adultos y elaborados, que era algo inédito para la época. Estaba repleto de giros de guión y a nivel jugable es una entrega clave para la saga. También era un juego bastante desafiante, tanto que en su lanzamiento para Super Nintendo en Estados Unidos, allí fue conocido como Final Fantasy II, rebajaron el tono de los diálogos y la dificultad. Eso sí, con posteriores relanzamientos se volvió la dificultad original y en el caso del remake para 3DS incluso se aumentó. Uno de los grandes aciertos de Final Fantasy IX fue el regreso a la fantasía medieval clásica de la saga, que se había perdido desde Final Fantasy VI. Buenos personajes, gráficos top para PlayStation, una banda sonora inolvidable, una historia tan épica como emotiva y uno de los mejores inicios de toda la serie con unas primeras horas maravillosas. Final Fantasy VII supuso un impacto brutal en todos los sentidos. Fue el primero poligonal, el primero en llegar a Europa oficialmente, el que hizo la saga y su género famosos internacionalmente. Aparte de que era bueno, su historia, sus sistemas de combates por turnos, sus personajes, calaron hondo en todo aquel que probó sus mieles. Todo en él, incluida su magnífica banda sonora, son parte del saber popular videojueguín. Podríamos explicar en una trilogía de largometrajes por qué Final Fantasy VI es el mejor de todos. Pero vamos a intentar sintetizar. Tiene el mejor villano, un giro argumental a la mitad del juego de pelotas. Fue el primero en abandonar la fantasía medieval. Tiene una banda sonora que te pone los pelos como escarpias. El mejor grupo de protagonistas. Su argumento es de los más adultos. Una dirección artística sublime. Vamos, no es solo el mejor Final Fantasy. Es seguramente uno de los mejores videojuegos de la historia. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más videos en Vandal Televisión. Te esperamos. Próximamente más videos en Vandal Televisión. Próximamente más videos en Vandal Televisión. Próximamente más videos en Vandal Televisión. Próximamente más videos en Vandal Televisión.